Todo el mundo debería tener obligatoriamente en su vida la materia educación financiera, ya que todos utilizamos dinero. Lo triste es que cada día hay más personas sufriendo por dinero cuando tienen todo a su disposición para salir de ese bache financiero que fue adquirido por falta de educación financiera. Tienes que saber que sea cual sea tu problema financiero estoy seguro que tiene una solución, desde una enorme deuda hasta bolsillos vacíos. Cualquier problema financiero se puede resolver utilizando las herramientas y la información correcta. Para que no pase más tiempo te dejaré 6 tips que me hubieran gustado saber cuando era más joven y que te servirán para toda la vida. Número 1. Lleva un buen presupuesto. El control de tu dinero es vital para toda persona. Muchos aún piensan que necesitan manejar grandes cantidades de dinero para empezar a administrarlo, pero están equivocados. Así si es una persona que gana el salario mínimo e incluso menos, debes de empezar a tomar el control total de él. Empieza por registrar literalmente cada gasto e ingreso que tengas. Así sea solo un dólar o menos, tienes que registrarlo. Créeme que esto no es exagerar, porque muchas veces cuando llevamos un control de gastos, nos damos cuenta de que los gastos más pequeños muchas veces son los más grandes a la hora de elaborar un presupuesto por un periodo de tiempo. Esto te ayudará a saber cuánto estás destinando para el ahorro, cuánto gastas en cada cosa y cuáles son esas fugas de dinero que tienes que recortar para que puedas aprovecharlo mejor. En pocas palabras, sabrás qué uso le estás dando a tu dinero. Lo ideal es que este presupuesto lo hagas mensualmente o cada que recibas algún ingreso. Al final de cada año, haz un presupuesto anual para tener un panorama más amplio de qué está pasando con tu dinero. Número 2. Aprende a diferenciar entre necesidad y deseo. Antes de que vayas a comprar cualquier cosa, debes preguntarte, ¿en verdad necesito esto? ¿Cómo va a impactar esto en mi vida? Muchas veces compramos cosas que no necesitamos y terminamos adquiriéndolo por nuestra impulsividad y falta de análisis. Tienes que disciplinarte cuando salgas, porque seguramente al ver nuevas cosas en el centro comercial pensarás que lo necesitas, cuando antes de verlo ni siquiera había pasado por tu cabeza adquirirlo. Lo peor de todo es que pueda arruinar nuestros planes a futuro porque tendemos más cada día a ser un uso no muy inteligente de nuestras finanzas. Si compras algo por deseo, procura que sea un capricho que ya tenías pensado comprar, presupuestado o que sirva como un mensaje de abundancia para poder seguir motivado. Número 3. Ahorra. Posiblemente es el tip más repetido en la sociedad, pero el menos utilizado. Y si no, pregúntate, ¿cuánto dinero tienes ahorrado ahora mismo? Si has ahorrado, estás dentro de la minoría que tiene más posibilidad de expandir sus finanzas a un nuevo nivel, ya que un buen uso de esos ahorros puede multiplicar tu dinero exponencialmente. Muchas veces no se ahorra porque no se tiene la mejor visión a largo plazo, pero tienes que ahorrar para invertirlo, para una emergencia e incluso para adquirir algún capricho que ya tenías presupuestado. Dependiendo del uso que le des a tus ahorros, podrás llevar tus finanzas al siguiente nivel. Te invito a ver este video para que sepas las cantidades exactas que puedes destinar para tus ahorros y otros gastos. Número 4. Compara. Uno de los tips más útiles es sin duda comparar productos y servicios. Siempre que te tomes el tiempo para checar la mejor opción, saldrás beneficiado. Puede que encuentres el mismo producto más económico o incluso que encuentres uno mejor que pueda ser una mejor opción por costo-beneficio. Esto hazlo especialmente con productos demasiado caros, porque muchas veces nuestras decisiones van dirigidas solo al estatus o incluso al lugar donde lo adquirimos, ya que muchas personas están muy familiarizadas con una tienda y no se dan la oportunidad de conocer otros lugares. Número 5. Ten cuidado con los productos financieros. Debido a que últimamente hay varias fuentes en donde nos podemos financiar, hay que tener cuidado con ellas. Recuerda que un crédito de ninguna manera es un dinero extra para gastarlo en lo que tú quieras. Un crédito se podría traducir más como un adelanto de ingresos y te recomendamos que antes de adquirir uno, investigues otras opciones. En el caso de las tarjetas de crédito hay diferentes instituciones que te ofrecen diferentes beneficios, dependiendo de tus necesidades. Tienes que saber cuál será el costo del financiamiento y para qué va a ser utilizado, así como la anualidad, comisiones, entre otros gastos. Utiliza a menudo financiamiento siempre y cuando tengas la capacidad para poder pagarlos y aparte de tener más experiencia usándolos, generas historial crediticio, lo cual te ayudará en el futuro para adquirir nuevos financiamientos. Y número 6. Invierte lo necesario en tu educación financiera. Estos tips son básicos, pero hay cosas más técnicas e importantes que también tienes que saber para poder hacer un uso más profesional de tus finanzas. Recuerda que la educación es la inversión más importante, así que si tú te dedicas un tiempo a tu educación financiera, tendrás un mejor control de tus finanzas, al punto en el que algún día seas libre financieramente y tengas el dinero necesario para que este ya no sea una limitante en tu vida. Con más educación financiera, podrás cambiar tu mentalidad a la de un inversor. Lo recomendable es que empieces a invertir tu dinero cuanto antes para que tengas un futuro más prometedor que la mayoría de las personas. Dime en los comentarios cuál es tu problema en las finanzas. Sirve que nuestra comunidad y nosotros te podemos ayudar. Suscríbete, dale like y hasta pronto.